Desde sus inicios, la comuna de San Vicente progresa y avanza, gracias al gran esfuerzo y trabajo en conjunto de sus habitantes. Sus autoridades se han esforzado en hacer de nuestra comuna un mejor lugar para vivir. San Vicente no es el mismo de ayer. En el tercer milenio, San Vicente crece. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El sueño. El sueño de nuestra casa son terreno para 30 viviendas y estamos en proceso postulación. Gracias. 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 El municipio. Gracias. 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 ha estado con nosotros. Siempre nos apoyan en las actividades y gracias a él, a su gestión y al desarrollo del Club Azca San Vicente, hemos desarrollado el karate en la sexta región. Gracias. 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 Gracias.